de Xavier. ¿Con qué seguimos? ¿Con Luis Miguel? Hablando de paternidad, mira, justamente. Hablando de paternidad y acá en este caso, no es como el caso de Xavier, que estuvo desde el minuto uno ahí acompañando y pareciera que va a ser un padre muy, 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 muy presente. Bueno, el caso de Luis Miguel no es así con ninguno de sus tres hijos. Porque ustedes saben que él ya es padre, bueno, tuvo a Michelle Salas siendo muy jovencito. La negaba. Y si bien en los primeros años tuvo un régimen de visitas con Michelle y compartió con ella, creo que hasta los seis años, hubo un periodo largo de la vida de Michelle que él desapareció y se reencontró con ella siendo adolescente. Bueno, replicó la historia con sus dos hijos varones junto de su relación con Araceli Arámbula. Porque él, durante los primeros años de los chicos, de Daniel y Miguel, sí, compartió, incluso hizo producciones de fotos con revistas, especialmente con la revista Hola. Estas producciones que vemos, él estaba ahí presente, compartía el nacimiento de sus hijos, su relación con Araceli. ¿Qué pasó en el medio? Parece que, bueno, que obviamente lo que valió la gran crisis fue la crisis matrimonial y no, obviamente, lo afectó con sus hijos. Pero, a ver, eso no hubiesen pedido que él lo siguiera viendo a los chicos. Por algún motivo, él desapareció de la vida de estos niños que hoy tienen 15, 17 años y que se reencontraron con su papá después de una década. ¿Y saben quién lo confirma? Araceli Arámbula, que también ella está actuando, ella es actriz, artista, está presentándose con una obra de teatro en distintos lugares de México. Los chicos la acompañan y parece que ella estuvo en su ciudad natal, en Chihuahua, y dio la casualidad que Luis Miguel se presentaba en la misma ciudad y pidió encontrarse con los chicos. Lo cuenta ella. Están acá viendo perfume y han estado disfrutando mucho de lo de su mamá y seguramente van a disfrutarlo de su papá. Ya les contaré después. Chiquillos, yo me encantaría. La verdad, estaría muy contenta de que vayan a verlo, que disfruten mucho con él, que se sientan muy orgullosos de los dos. Y yo soy una persona que soy pro familia, pro paz, pro estar pro armonía. Y la verdad es que yo no tengo ningún conflicto. Ellos tienen la puerta abierta. Si quieren ir, adelante. Ahora que estuvimos en Chihuahua, los invitaron. Entonces, padrísimo. O sea, la verdad es que amo mi tierra, amo Chihuahua. Y todo está muy bien. Entonces, realmente que en algún momento ya los verán ustedes allá. Cuando ellos quieran salir, ahorita están muy privados, pero porque ellos así lo desean. No es una situación mía ni del otro lado. Es solamente porque a ellos les gusta su privacidad. Si a ellos les gustaran las cámaras, hermosos míos, aquí estaría al lado mío, porque además Daniel es muy chistoso. Y Miguel también les gusta la actuación, les llama la música, les llama todo eso. Ojalá que hereden en la voz de por allá. Pero pues por acá también cantamos. Y aparte, mi abuelo cantaba, mi papá, toda la familia. Es que tienen genes de los dos lados. Por todos lados. Por todos lados. Dios permita que ellos disfruten de lo mejor. Oye, Araceli, solo para entender. ¿En Chihuahua tuvieron la oportunidad de verlo? Es que en Chihuahua estuvieron invitados para ver. O sea, ya no te cuento más. Ya no te cuento más. Ya no te cuento los detalles. Que te los cuenten luego ellos. Pero qué bonito, ¿no? Y además qué bonito es Chihuahua y es mi tierra. Y la verdad es que coincidimos porque yo tuve que viajar a Chihuahua y ya estábamos por allá. Entonces coincidió que cantaba su papá. Y bueno, pues sí fueron invitados. Bueno, esto pasó en agosto. Recién sale a la luz ahora. Los chicos que, insisto, tenían seis y cuatro años cuando dejaron de ver a su papá en el 2009. Quizás pasó hasta incluso. Claro, más gente. O sea, es mucho más la vida. Es una vida. O sea, siento que Luis Miguel... Con 15 años. ...se pierde... Los momentos clave de la vida. ...etapas claves en la vida de sus hijos. Y después reaparece casi... O sea, es casi al mismo tiempo que reapareció en la vida de Miguel Salas. Sí. Fíjense que la infancia y la preadolescencia se la pierde por completo de sus tres hijos. No, no. Y uno no entiende... No machía con los bebés y los nenes. Yo creo que en realidad no está reconciliado con su propia historia. Con su propia adolescencia. Hay algo ahí... Siempre todo tiene que ver con tu historia. Claro, hay una carencia afectiva de lo paterno. Desde lo paterno, entonces, evidentemente, él, esos años, desaparece de las vidas de sus hijos. Un error garrafal que, además, no se vuelve de eso. Pero, bueno, los chicos, tanto Miguel como Daniel, decidieron aceptar esta invitación de su papá. Porque cuando Araceli dice, los invitaron, está hablando de que fue el mismísimo Luis Miguel quien decidió contactarse con ellos. Los invita, se reencuentra. Ellos dos deciden no aparecer en las cámaras. O sea, ellos son los que le piden a sus papás, bueno, en este caso a su mamá, que fue la que, digamos, los acompañó durante toda su vida. Y que siempre fue la más mediática, claro. No posar ni nada. Porque fíjense que si fuese por su madre, cuando ellos eran muy chiquitos, posaban todo el tiempo para las cámaras. Claro, pero para ahora ya sé más grandes, no. Para ahora de grandes, no. ¿Cómo cambió la actitud de Araceli Arámbula? Yo creo que ahí es como que te das cuenta que debe estar cumpliendo, no solo con la cuota, que igual él dejó por adelantado, ¿se acuerdan? Sobre todo con la cuota. Pero, y también ahora con que se hayan vuelto a ver, cambió la actitud, pero así, ¿eh? 180 grados. Porque le había dicho cucaracho, madre, madre, siempre le hacía posteos, pero fulminante. Igual, perdón, yo. Que tiene razón. Yo hubiese hecho exactamente lo mismo. Pero obvio, no es como ahora como desdecirnos, pero digo, como que la veo en una actitud y en un mood. ¿Pero que es ser madre soltera? Pero ¿no la notás como que es otra persona? Dice, bueno, muy contenta, como que ahora de golpe bajó 25.000 cambios. ¿Es la hermana gemela o es ella? ¿Es la misma que antes lo defenestraba? Claro. Bueno, yo desde este humilde lugar banco a la serie Arámula que durante más de 15 años estuvo ahí criando a sus hijos solita. Y me alegro que, bueno, que Luis Miguel haya reaparecido. Ojalá sea momento para recomponer ese vínculo padres e hijos y que los chicos puedan conocer un poco a su papá en profundidad. Literalmente vas a conocerlos. No dejarse llevar tanto por lo que dicen. ¿Qué hora es conocerlos? Porque la verdad, como que al perderse todos esos años tan vitales y los nenes eran chiquitos, que por ahí no digo que no tengan recuerdo, pero son mínimos los recuerdos que tienen. Total. Ahora es como volver a armar un vínculo de cero. Y les digo, la semana que viene les cuento más cosas de Luis Miguel porque está ahora en una batalla judicial con una señora que es la madre de un luchador. Esta se las dejo y después lo hablamos el lunes. Sí. Parece que la señora dice que ella es la dueña de la vikina. La vikina. O sea que y no le vinieron pasando las regalías. Así que, chicos, no sé. Eso es lo más escuchado. Sale de un conflicto este señor, Luis Miguel, y se lo meten en otro. Lo meten. En este caso, si eres en este, lo meten. En este no se metió solo, claro, lo meten. Me mata. Bueno, con lo mal que están cantando todos los del Cantando, creo que con lo que hicimos del coro de la vikina, ya estamos para el canto. Igual la vikina, te digo, no es de mis preferidas. Puedes evitarla en el concierto. No la cantes malo, Miguel, claro. Tenés una tonelada de hit. Claro. Pácatela de encima, ya fue, regalásela a la señora. Ahí está. Ahora sí, vamos a dar vuelta a la página de la información.